Un momentito donde Héctor Joaquín, Héctor Joaquín tú sabes que es un misiólogo muy conocido y que verdaderamente se la sabe toda en eso. Vamos a ver las cinco top de Héctor Joaquín. Héctor Joaquín está diciendo que la top número uno, esto no tiene que ser en este orden, es Sarimara Acevedo, mi Río Grande. La número dos que él pone, Carla Guilfú, mis patillas. La número tres, Isarel Román, mis San Lorenzo. La top cuatro, Jan, ¿cuál es ahí? Fiorella Medina, mis Isabela. Y la top cinco, Kiara Rivera, mis Tuabaja. Señoras y señores, si vemos prácticamente a este muchacho Héctor Joaquín, tiene más o menos las mismas que dice Osmer Sousa. Menos, yo no sé, déjame ver las de Osousa un momentito. Porque yo creo que mi Río Grande no está... No las puso. Sí, yo creo que no las puso. Toda Baja, Patillas, Río... Oye, sí, mira. Río Grande. Isabela, San Lorenzo, Río Grande, mira. Sí. Igual. Toda Baja, sí, yo lo veo así, mira, Toda Baja, Toda Baja. Sí. Patillas, Patillas, Río Grande, Río Grande, San Lorenzo, San Lorenzo, Isabela, Isabela. O sea, los pegaron los dos misiólogos las cinco. Exactamente. Digo, eso es lo que más o menos ellos están diciendo. Señoras y señores, vamos.